Es urgente que charlemos sin gritar Como otras veces sin llorar Como hace siempre es preciso que charlemos Es urgente, no improviso lo he pensado muchas veces Intentar salvar lo nuestro Es luchar contra corriente Ni te entiendo, ni me entiendes Y por eso te propongo Separarnos, caminar en solitario Te propongo separarnos Olvidarnos por un tiempo Y si un día comprendemos Que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Te propongo Separarnos Caminar en solitario Te propongo Separarnos Olvidarnos por un tiempo Y si un día comprendemos Que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Es difícil Es amargo Empezar Ahora de nuevo Y olvidar Y olvidar Lo que dejamos Tanta lucha Tantas cosas Tantos sueños Pero es cierto Lo he pensado muchas veces Intentar Salvar lo nuestro Es luchar contra corriente Ni te entiendo Ni me entiendes Y por eso Te propongo Separarnos Caminar en solitario Te propongo Te propongo Separarnos Olvidarnos Olvidarnos por un tiempo Y si un día comprendemos Que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Te propongo Separarnos Caminar en solitario Te propongo Te propongo Separarnos Separarnos Olvidarnos Olvidarnos Por un tiempo Y si un día Comprendemos Que este amor que ahora dejamos Que este amor que ahora dejamos